Vamos con esto, porque lo de los regidores se pueden por el bravo. Vamos con esto. Alburquerque retrocede. Y yo creo que fue adecuadamente el retroceso del ingeniero Rafael Alburquerque. Hay que recordar que la misma noche del proceso comercial o de las primarias del PRM, él no se manejó bien. Bien se manejó Guido. Porque es verdad, las cosas van a relucir. Usted verá los expedientes en el Tribunal Superior Electoral. Usted verá que la oposición está haciendo su trabajo. No es a nosotros ni a Débis y a mí que nos toca. Es el trabajo de la oposición. Aquí hay municipios que no es verdad esa votación. Y distritos también. Pero eso no me toca a mí aclararlo ni decirlo. Usted verá el proceso en el Tribunal Superior. Es verdad. Pero eso no le correspondía a un candidato que terció como candidato presidencial en la primaria. Guido se manejó de una manera extraordinaria políticamente. Se elevó. Gracias a todos por tanto. Entiendes. Dijo Guido. Entonces vino a Buquerque y tiró una ráfaga perdeíta y cuestionó el proceso. Y ni siquiera felicitó al ganador que fue Luis Abinader. Pero menos de 24 horas después el hombre hizo así. Y retrocedió. Felicitó a Luis Abinader por haber ganado. Y dijo que se va a integrar a la campaña electoral. Porque dijo más. La reelección va. Quiero yo o no quiera yo. O sea, esa reelección va. Luis se va a reelegir. Dijo él. Él quiera o él no quiera. O sea, ya le está diciendo que hay una decisión tomada del país y que él no hace nada como oponerse a eso. Pero yo creo que el retroceso del ingeniero Alburquerque tuvo que ver la actitud táctica y política que asumió Luis Abinader cuando subió al podio de ganador y dijo su discurso en la sede del partido. ¿Qué dijo? Que reconoció a Guido, a Alburquerque y a la señora. Ay, me sorprendió esa señora. Y lo invitó a los tres a que se integraran al partido. Luis Abinader en todo el proceso de la primaria nunca mencionó a Guido ni a Alburquerque, menos a la señora. Nunca mencionó, nunca lo tomó en cuenta. Pero los resultados hizo que reflexionara y políticamente hizo un llamado. Yo creo que esa actitud, hasta cierto punto humilde de Luis, táctica, muy táctica, muy política, yo creo que fue lo que contribuyó a que el ingeniero Alburquerque retrocediera. Trece mil setecientos cincuenta votos obtuvo la señora Delia Josefina Ortiz. Una desconocida, pero ni aquí no sabíamos el nombre. Trece mil votos. Pero tú no tienes, tú no tienes que ver esos trece, tú tienes que ver que Guido sacó cinco puntos cincuenta y seis. Alburquerque sacó. Dos puntos dos. Dos puntos dos. ¿Y ella uno punto cuarenta y dos? Son nueve y pico. Son nueve entre los tres. O sea, tú no puedes ver políticamente y calcular. Casi es. Y calcular. Guido cinco, Alburquerque quedó, ella uno, si individualmente son pocos. Pero es una franja de diputados. Sí, pero es que hay uno que sacó igual que ellos. ¿Entiendes? ¿A dónde? Hay un porciento con cuarenta y un mil novecientos sesenta y un votos en blanco. Cuarenta y un mil novecientos sesenta y un votos en blanco. Que no marcaron a nadie, que no le agregaron un puntito, que solamente doblaron la boleta y le entraron ahí. ¿Y qué porcentaje es ese? Pero si Guido obtuvo cinco punto cinco con cincuenta y tres mil, cuarenta y dos mil, debes rondar. Entre y algo. Entre y algo casi cuatro por ciento. Claro. Es significativo. O sea, que tú tienes que sumar lo que sacó Guido, lo que sacó Alburquerque, lo que sacó la señora. Y lo votó en blanco. Y lo votó en blanco. Y ese porcentaje que pasa de doce, trece y algo, es un porcentaje de disgustado. ¿Que no votaron por Luis? De disgustado. No necesariamente con Luis, pero disgustado. ¿Con quién? Con el funcionario, con el dirigente, con la actitud que se ha asumido. Son disgustados. Entonces, yo le voy a decir algo a mis amigos del PRM. Ese porcentaje en conjunto se necesita para irse en primera vuelta. Porque ese trece y pico, el cinco de Guido, el dos de Aburquerque, el uno de la señora y lo en blanco. En términos de votación nacional, del padrón nacional, es un tres o un cuatro. O sea, en el PRM, en relación a los tres millones, o al millón que votó, es un catorce. Pero en términos de la votación general, es un tres. Y un tres muy bueno para irme en primera vuelta. Un tres muy bueno. Y un tres que usted lo tiene contado como PRMista, porque usted lo tiene en el padrón. Usted cree que se va a votar PRM. Pero ese que está disgustado, pudiera decir, me quedo en mi casa, no voto. O pudiera decir, como está disgustado, voy a votar por el contrario. Por el opositor. Ese es un voto que el PRM no lo tiene, que no está amarrado. Pero a mí me viven acechando unos amiguitos del PRM. Viven acechando para armarme el expediente. Van a tener que buscar una carpeta grande así para el expediente. Pero tienen que decir que nosotros lo dijimos, que yo lo dije. Que Guido iba a sacar un cinco. Lo dijimos. Lo dijimos que iban a sacar un cinco. La gran victoria fue de Guido. Nosotros dijimos eso. Nosotros analizamos esa situación. Y hay una serie de cositas, de artimaña, de mañosería. Que van a salir a relucir. Porque la Junta. Hay mucha gente preparando el expediente ya para el Tribunal Superior Electoral. Porque en el caso de Santiago, el secretario general, Federico Reynoso, dio la pauta de lo que tenían planificado hacer, que era marcar boletas. Pero vamos a dejarlo ahí que habrá tiempo para otro.